La OMS negó que los cubrebocas sean la solución para frenar la pandemia de COVID-19 y su uso generalizado entre las poblaciones solo se justifica cuando el acceso al agua para lavarse las manos sea limitado o resulte difícil mantener la distancia física. No hay respuesta binaria ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de COVID-19 subrayó el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom durante una conferencia de prensa telemática desde Ginebra. Además su uso debe ser reservado para los profesionales sanitarios dada la escasez y puede estar justificado entre la población si otras medidas como el lavado de manos y la distancia física son difíciles de poner en práctica por falta de agua o porque la densidad demográfica sea alta, añadió.